El día de ayer fue capturado por servidores del CTI con apoyo de la Policía Nacional a Michael Andrés Vicuña Guzmán, alias El Flaco, quien presuntamente habría abusado sexualmente de una joven menor de edad en el barrio Los Lagos, al oriente de la ciudad de Cali. Me permito informarle, Michael Andrés, que a partir de este momento usted se encuentra privado de la libertad, la Policía Nacional, que permite los derechos del capturado, tiene derecho a guardar silencio. Alias El Flaco será presentado en las próximas horas ante un juez penal municipal con funciones del control de garantías para que responda a los señalamientos como presunto autor responsable del delito de acceso carnal violento. Michael Vicuña presenta una orden de captura emitida por el juez cuarto penal por los hechos ocurridos el 14 de febrero, donde según la denuncia de la madre, éste habría abusado sexualmente de su hija, una menor de 14 años de edad. De acuerdo con la señora, el abuso habría ocurrido en la vivienda del Flaco, por lo que la Fiscalía le solicitará al juez que dicte medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en el establecimiento carcelario.